¿Qué pasa con Mujer y Poder? Regresamos con Mujer y Poder y vamos a tocar en este último bloque los temas importantes. Por una parte, lo hemos comentado varias veces, lo que gastan los partidos políticos a nivel nacional y en Oaxaca, un estado que es muy pobre, llega a ser agravante justamente por la miseria en la que vive Oaxaca, por una parte. Y por otra parte también hay disposiciones importantes en las reformas de los últimos años y particularmente en esta que se armonizó en Oaxaca, referente a la participación de la mujer. Se habla mucho de equidad en el discurso, pareciera que de verdad la clase política mexicana quiere que las mujeres se integren en definitiva al desarrollo desde la política del país. Sin embargo, vemos en Oaxaca muchísimos episodios de violencia política y cuando ocurren, pues parece que no sucede nada y se tienen que ir, como tiene que ser, a los órganos de justicia electoral. En cuanto al financiamiento de los partidos, a lo que se gasta en Oaxaca en las elecciones, delegado, ¿cuántos millones nos cuestan las elecciones a los oaxaqueños? Y digo nos cuestan porque al final es dinero público. Y eso seguramente va a decir, sí, Nadia, pero Oaxaca ni siquiera produce, no a Oaxaca le manda el dinero a la federación, pero al final es dinero público, federal, pero público. Mira, Nadia, el tema del costo de las elecciones en México también es un asunto que hay que, pues digamos, darle otro enfoque, porque siempre se dice, ay, es que en un país tan pobre, gastar tanto en este tema como que no tiene mucho sentido. Lo que los delegados ganan del INE, que también es muy alto. Todos los funcionarios de alto nivel de los órganos electorales. Mira, el presupuesto de este año en el país son casi 5 billones de pesos, o sea, 5 millones de millones. ¿De acuerdo? ¿Sabes cuál es el costo del Instituto Nacional Electoral, incluyendo el financiamiento de los partidos políticos? Para este año, el presupuesto total fue de 15 mil millones, en términos redondos. Esto representa el 0.3% del gasto público que hace la nación. Aunque representara menos, 15 mil millones es mucho. Pues, ¿mucho respecto de qué? ¿O en comparación a qué? Decimos mucho, fíjate, México es la doceava economía a nivel mundial. El problema de México no es la pobreza, es la desigualdad. Sí, claro, y eso tiene que ver con una falta de capacidad de las políticas públicas, etcétera. Sí, el problema está en otro lado, pero la clase política y muchos opinadores se empeñan en señalar que el problema está en las elecciones. Y yo creo que eso no es correcto. No, no está en ustedes. Es mucho más costoso, mucho más costoso, tremendamente más costoso, el no tener órganos eficientes de fiscalización del gasto. Se están construyendo a nivel nacional, pero ¿qué pasa en los estados? ¿Qué pasa en los municipios? Donde se va, como en una coladera, miles de millones de pesos todos los años y vemos municipios cada vez más empobrecidos, sin obra, sin infraestructura, etcétera. Es que justamente de eso se trata, delegado, que de repente nos acostumbramos a decir, a ver, se gastan miles de millones en esto, ¿no? 15 mil millones para las elecciones, con las elecciones a gobernador del Estado de México, de Nayarit, de Coahuila, se gastó un presupuesto amplio. Y sin embargo, lo dice usted bien, sí, es poco en comparación al presupuesto total y vemos que hay muchísimo más desvío de recurso en los municipios, en otros órganos de gobierno. Pero no se trata de eso. O sea, no se trata de quién despilfarra más. Se trata que lo ideal sería que cada peso del presupuesto pues se ejerciera como tiene que ser. En el caso particular del órgano electoral, a mí me parece que es tan caro porque justamente los ciudadanos de otra manera creeríamos menos en ustedes, ¿no? Es decir, si ya las elecciones son ciudadanizadas, si ya justamente son los ciudadanos los que están en la casilla, si cuesta tanto incluso una credencial de elector, si además de todo el gasto que se hace, todavía tenemos una participación en las urnas que casi nunca rebasa el 50% de la población con toda y la promoción que ustedes hacen de las elecciones que de verdad es muy intensa en los periodos electorales, pues de alguna manera es entendible el presupuesto que se gaste. Y quizás no se trata tanto de lo que gasten los órganos electorales. Entonces, quizás no se enoja más lo que gastan los partidos políticos. ¿Por qué? Porque decimos al fin y al cabo les dan presupuesto, luego gastan ellos más porque se allegan de recursos por otros lados que no necesariamente oficializan después. Y sin embargo, a la hora que llegan, llegan todavía a hacer más negocios. Es decir, aparte de que les pagamos para que se puedan ir a la elección, ya cuando llegan a cualquier lugar de representación, pues llegan sencillamente a hacer más negocios. Y yo creo que ese es básicamente el enojo de México, el enojo de Oaxaca. Está también esta propuesta que en Jalisco, particularmente en Guadalajara, ya se echó a andar de sin voto no hay dinero. Si a un partido no lo votan, que se le quite el financiamiento. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, ya se... ya hizo una declaración un poco en contra de esto. Dice, si no le damos a los partidos políticos, ellos van a buscar a llegarse dinero por otros lados. ¿Cuál es su postura referente a esta situación? Bueno, por una parte... A esta propuesta. Por una parte, me parece que lo que hizo el Congreso de Jalisco, que ya aprobó estas disposiciones locales para disminuir el financiamiento local del Estado de Jalisco a los partidos políticos, va en contra de las normas establecidas en la Constitución y en la Ley General de Partidos Políticos. Las leyes de los estados tienen que estar... Armonizadas. Armonizadas con las disposiciones del país. Entonces, bueno, pues ahí... Pues sí, es un... Seguramente habrá un recurso legal en contra, ¿no? Alguien puede interponer un recurso legal. Hay una acción de inconstitucionalidad y, bueno, seguramente esto no pasaría. Está muy bien para el discurso político, para salir en los periódicos y todo eso, pero no es una decisión que vaya realmente a alterar el modelo de financiamiento de los partidos políticos. Ahora bien, ¿es mucho o es poco el dinero que se le da a los partidos políticos? Me parece que sí habría que revisarlo porque en la reforma de 2014 los partidos políticos en el Congreso de la Unión y luego ratificado en los congresos locales que aprobaron esa reforma constitucional duplicaron su financiamiento. Ya tenían una bolsa similar a nivel nacional que les daba el IFE y que ahora les da el INE, pero establecieron la norma para que el financiamiento a nivel local fuera en los mismos términos. Cuando había leyes locales que establecían un financiamiento mucho menor. Acá se dice, pues, el 65% de un salario mínimo y había legislaciones estatales que tenían el 20%, el 30%, en fin, disminuyó, más bien aumentó de forma importante el financiamiento a nivel local y yo creo que eso habría que revisarlo y yo creo que solo debería haber financiamiento nacional. y si hay un enorme riesgo, hay que reconocer la realidad en la que vivimos, enorme riesgo de que si los partidos disminuyen su ingreso lícito, cierto, exacto que tenemos, porque se lo da el propio órgano electoral, vayan a buscar dinero de otras fuentes. Pues, para evitar eso, hay que reubustecer las facultades de fiscalización, no solamente de la autoridad electoral, sino de otros órganos, de inteligencia financiera, el sistema bancario, etc., para impedirlo. El riesgo es real y yo creo que la postura del consejero presidente del INE es simplemente un llamado de atención. A ver, pues, esto hay que discutirlo con seriedad y hay que analizar todas las aristas que pueda tener una decisión de esta naturaleza. Que, por cierto, pues ya a estas alturas no sería aplicable para el próximo año cuando tenemos la elección. Y, bueno, de ahí se pueden derivar tantas cosas que tienen que ver con el financiamiento de los partidos políticos que han sido también como leyendas urbanas y en ocasiones, pues, casos muy delicados, muy tristes, muy lacerantes, tanto para la clase política como para el pueblo mexicano, de estos gobernadores o estas autoridades estatales, altas autoridades estatales vinculadas también al crimen organizado. Nos tenemos que ir, se quedó sobre la mesa un tema que quería tratar también, que es la segunda vuelta, cuál es su opinión acerca de la segunda vuelta. Nada más dígame, ¿está de acuerdo o no? Con el modelo que tenemos de organización electoral, no. Tendríamos que revisar todo de manera integral. Integrar las mesas directivas de casilla es un procedimiento que tarda cinco meses. Ok. Si vamos a una segunda vuelta, 30, 45 días después de la primera vuelta, hay que analizarlo. Le agradezco mucho su participación en Mujer y Poder, se quedó también en el tintero las nuevas reglas que favorecen la equidad. Ojalá y de verdad lleguen a buen puerto, hay varios detalles. Le agradezco sobre todo a usted que haya estado con nosotros en Mujer y Poder. Muchísimas gracias. 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 Gracias.